He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el Rey de gloria me ha transformado, el Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.